En el marco de una gran fiesta popular que congregó la presencia de autoridades, dirigentes, comunidades campesinas, sociedad civil y pueblo en general, se llevó a cabo la ceremonia de ejecución de la vía de evitamiento, obra de envergadura impulsada por el gobierno regional con el arquitecto Jorge Acurio Tito como presidente. La ceremonia protocolar tuvo lugar en el sector de Chimpahuella del distrito de San Jerónimo, lugar donde ya ha sido construido el campamento por parte del consorcio Vías Cusco, que cuenta con la presencia de la empresa brasileña de fama internacional Odebrecht, lo que brinda garantía en la ejecución y conclusión de tan espectacular obra que el Cusco recibirá en agosto del 2014. El presidente regional estuvo acompañado en todo momento por los alcaldes provinciales y distritales, presidentes de comunidades campesinas, sociedad civil y población en general, quienes expresaron su agradecimiento y felicitación por la trascendental obra. La vía de evitamiento tendrá una extensión de 9.5 kilómetros de vía vehicular y 6.4 kilómetros de vía peatonal, siendo el inicio en el sector de Angostura, extendiéndose hasta la localidad de Agua Buena, paralela a la línea férrea que va a Arequipa. Contará con dos vías principales y dos vías auxiliares, una moderna ciclovía de 6.4 kilómetros, cuatro puentes peatonales que conectará a la población en ambos lados de la vía, dos puentes vehiculares y seis pasos a desnivel, lo que hará el tránsito más fluido, brindando seguridad en el transporte, reducción del tráfico vehicular en el centro y en las avenidas La Cultura, vía expresa y 28 de julio, preparándose para un aumento de tránsito futuro. En su discurso, el mandatario regional resaltó los diversos proyectos que se vienen tangibilizando como el Aeropuerto Internacional del Cusco, cuyos terrenos ya pertenecen al pueblo, el asfaltado de 1.500 kilómetros de vías a través del Plan Vial Regional y ahora la Gran Vía de Evitamiento. Esta es una obra que debemos de revalorarla, porque significa no sólo una obra aislada, no es una obra, es una calle que la dejamos tronca ahí. Esto representa parte de la planificación, conectividad, interrelación e interdependencia de toda nuestra región, desde Angostura que ha de nacer aquí en Sailla, pasando por la Granja Caida, llegando por nuestro Chimpahuaya, atravesando todo el distrito de San Jerónimo, pasando a lo largo de todo el aeropuerto. Y luego vamos a ver tangibilizada esta obra, que posteriormente se unirá a la avenida Ejército, la avenida Ejército a través de un túnel, que ya nos subiremos hacia Ticatica, en esa simulación tortuosa que hasta hoy tenemos. A través de este túnel de por hoy, directamente uniremos esta autopista de doble carril, que significa dos vías de venida, dos vías de ida, hacia el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que para nosotros es una realidad, porque el terreno de más de 3 millones 570 mil metros cuadrados, le pertenece a cada uno de los cusqueños, a cada uno de los coscorunas, coscobarres, que están aquí presentes. La obra, cuya inversión es de 297 millones de nuevos soles, proporcionados por el gobierno regional, se constituye como un proyecto que marcará la historia del Cusco en infraestructura vial, beneficiando a miles de cusqueños y cusqueñistas, a quienes además dará oportunidad de mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo al compromiso asumido por el consorcio ejecutante. Finalmente, dijo que esta no es una obra de una sola autoridad, es una obra de todas las autoridades y el pueblo organizado, hay que pensar no solo en Cusco y sus distritos, hoy el Cusco tiene que ser metropolitano y por tanto planificaremos de diferente manera, enfatizó el mandatario regional.